HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Feliz 7 añitos para Jessly y Tatiana Pineda! Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia hasta el porvenir. ¡Feliz cumpleaños para Brittany y Tatiana Hernández que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida! ¡Hoy está arribando sus 3 añitos de vida el pequeño de la casa, Dante Zanabria! Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus padres, hermanos y toda su familia queremos felicitar a Sirgi Pérez que hoy está arribando 6 añitos de vida. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y que la paz se dé lo mejor! ¡Hasta la colonia Nueva Zuyapa queremos felicitar a Susan Benavides que hoy está arribando sus 19 años de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más! De parte de su esposo, hijos y toda su familia queremos felicitar a Dunia Munguía que hoy está arribando un año más de vida. ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que la paz se dé lo mejor en este día tan especial! ¡Les saludamos hasta Marcovia! ¡Hoy es un día muy especial porque Don José Paz está arribando un año más de vida! ¡Les saludan sus hijos, nietos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Hasta Olanchito queremos felicitar a Luis Ochoa que hoy está arribando un año más de vida! ¡Les saluda a su esposa, hijos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Feliz dos añitos para Cristian Valle! ¡Les saluda a toda su familia quienes le aman mucho y le desean un feliz cumpleaños! ¡Este saludo va hasta el barrio El Bosque! ¡Hasta Ocotepeque queremos felicitar, de parte de sus padres y toda su familia, a José Abraham Rodríguez! ¡Deseamos que en este día tan especial la paz es de lo mejor! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!